y drogadicción, en fin, ya de ese tiempo, decía que hay que atraerlos mediante determinadas técnicas, por ejemplo, les pasaban películas, les platicaban cuentos, en fin, ¿no? Y otro punto que quisiera destacar es que también si hay información al respecto de algunos usuarios que asistían a dichas bibliotecas, y estos se pueden encontrar en el boletín de la SEP y en las memorias también de la SEP. Muchas gracias. La maestra Natalia John Longy, por favor. Muchas gracias, maestro César. Pues una felicitación, doctor Sánchez, doctor Rendón, muy interesante, me parece muy interesante lo que estaban planteando. Esto de la… creo que tienen… vamos a tener aquí un problema. A la hora de la ponencia del doctor Sánchez, estábamos viendo la discriminación, la ley de discriminación, y a mi mente vino una cosa que obviamente no es culpa de ustedes ni de nosotros, ¿no? sino en este mundo vivimos. Tenemos la ley de discriminación, que no hay que discriminar a nadie, pero tenemos las leyes que tienen, que debe respetarse los usos y costumbres de la comunidad, que van en contra de derechos humanos, de mujeres, de niños y de muchas otras cosas, que… digo, no es culpa de nosotros, así está, así está. Ahí sería la cuestión de analizar las contradicciones en las leyes mexicanas, no es culpa de ustedes. Ahora, doctora Brenda, yo no sé si usted sepa, porque es bastante joven, que cuando yo inicié a trabajar en la Biblioteca Central, hacia 1971, 72, la Secretaría de Educación Pública nos pedía un informe mensual, yo tenía que elaborar un informe mensual de mi sección, en el que me pedían número de usuarios, sexo, obras consultadas por disciplina en clasificación decimal. Eso lo hacía yo, estaba en la sección de publicaciones periódicas, el señor Oscar Zambrano estaba en… al público, en servicios al público, por ahí algún jefe de biblioteca hizo una conversión de la clasificación del Congreso a clasificación decimal, porque creo que era motivo de multa y toda la cosa, una serie de cosas que nosotros hacíamos hace muchos años, ahorita ya no se hace, pero en alguna parte debe de haber un registro de lo que hacían con esa estadística, porque no va a encontrar nadie que le diga la biblioteca ha sido factor de cambio social en la cristiada o en el 68, eso no lo va a encontrar así, la biblioteca fue factor fundamental. Simple y sencillamente en la biblioteca están los materiales donde puede un usuario informarse, formarse y formar a otros. Nosotros no… si eso no es un factor de cambio… No, de hecho, qué bueno que comenta esto, porque bueno, ya dentro de la publicación, bueno, de mi escrito, ya viene más detallado, aquí únicamente un cambio, pues, grande, pero a nivel como nación, yo sé que de hecho las ideas, los libros, por eso se utilizaban los diarios como una forma de divulgación de las ideas, de los diferentes movimientos y también, pues, los libros han sido, pues, en todos los momentos, desde la época novohispana y anterior a ella, como una forma para poder transformar a la persona y posteriormente, a la mejor transformar, pues, a las personas que están cercanas a la… ya sea a los religiosos, a los intelectuales, porque ellos transmitían esas ideas. A lo que yo me refería era que, por ejemplo, todos estos programas, tanto de Obregón y algunos otros, no han tenido, pues, un impacto permanente, o sea, que se mantenga. Por ejemplo, se han creado bibliotecas, se han creado algunos tipos de programas, se han hecho algunas cosas, pero realmente este impacto que han tenido, pues, de momento se ven en la situación actual que se está llevando en ese momento, pero posterior a ella, pues, se queda como información, pero así a nivel nación, como podríamos compararlo, por ejemplo, con Europa o algunos otros países que realmente la biblioteca o las bibliotecas de cualquier institución sean universitarias, especializadas, son el eje de toda la… pues, la cultura, la sociedad. Podemos ver las bibliotecas públicas en Estados Unidos, cómo realmente el entorno crean una actividad social, una integración de la comunidad, lo que a veces nosotros no lo vemos en las bibliotecas simplemente públicas de aquí. Bueno, en la mayoría, una que otra. Es a lo que yo me refería. Bien, la última intervención, maestra Lisbeth Herrera. Muchas gracias. Gracias. Doctor Rendón, un cuestionamiento. Dentro de los elementos que usted analiza, no quedaron fuera la parte de lo que es la conciencia, concientización que debería darse, y bueno, ahí podemos hablar de los diferentes momentos en que se debería de dar, en torno a cuál es la identidad y la imagen del bibliotecario, y también otro de los elementos que supongo debería de haberse considerado en su reflexión es la parte de la profesionalización, dado que si vemos en la praxis que es lo que mucho se ha hablado y que más golpea, es que el personal que está dando el servicio al público generalmente no es un profesional de la bibliotecología, como se le da a mí. La primera no lo entendí bien, la conciencia... ¿Concientización de quién? En este caso me refiero a cuando el docente que está formando a un bibliotecólogo, en qué momento se va a dar esto, después hay otro momento de concientización, que es el individual, cuando se trabaja ya en forma personalizada, y también hay otro momento de concientización que sería hacia la parte de la sociedad, creo que son los diferentes momentos que no se da esta fase de concientización. Pues se podría pensar así, mi postura fue de manera más general, poner sobre la mesa el problema, y ya las soluciones o los acercamientos pueden ser llenados con distintas ideas o teorías. Cuando hablas de la profesionalización, bueno, lo dije al final casi, ¿cómo se puede resolver este problema? Pues hablaba de la profesión social, político y epistemológico. Lo de la identidad sí es un problema fuerte desde la formación de esa comunidad epistémica. No lo traté en este momento, pero tengo otros trabajos donde hablo sobre la creación y recreación de la comunidad epistémica bibliotecológica. Entonces, siguiendo a Kuhn, que no me gusta mucho, pero cuando Kuhn hace énfasis en esa comunidad científica, y esa comunidad científica se reforma, se recrea, y lo que sucede es crear sujetos a imagen y semejanza de las generaciones anteriores. Y ese es, el problema es que si las generaciones anteriores tenían esa visión, pues van a recrear a los cuadros nuevos de investigaciones profesionales con esa visión. Es un tema interesante que se puede investigar, se puede reflexionar sobre eso. Muchas gracias, muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a ustedes. Cinco minutitos o tres minutitos nada más en lo que cambiamos la mesa, porque viene ahora la mesa redonda, la prensa en el porfiriato y la revolución. Muchas gracias. Gracias.